El balón que va quedando ahora por el medio, falta, Pena Máxima, Tiro Penal para Venezuela Señoras y señores a los 30 minutos, Pena Máxima pita el árbitro Ahí está Rómulo, toma impulso y va a subir el marco, lo metió, lo metió, golazo ¡Disfrútalo! ¡Gózalo! ¡Céntalo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Venezuela! ¡Venezuela! Bien cobrado por Rómulo Otero, balón a la izquierda, el arquero ladracha Venezuela tiene uno en 32 minutos en el Estadio Nacional de Lima Perú sigue pelota del centro, escucho su comentario Rafael Enrique Castillo y Daniel Pleita Completamente engañado, el arquero peruano que fue a su mano derecha y la pelota a la mano izquierda Muy bien por Rómulo Otero que asistió en el gol o en el penal, lo propició metiéndole la pelota a Juan Peñor Fue el encargado de cobrar y pone a Venezuela a ganar un gol por cero De los seis partidos anteriores, primera vez que Venezuela se va arriba en el marcador Muy buen disparo por Rómulo Otero que ya lo venía anunciando Venezuela por Rondón, por Juan Peñor También por Rómulo Otero disparando al arco buscando la oportunidad de gol Se le da por esta jugada de penetración en el área, penalti a favor de Venezuela Rómulo Otero le pone el broche final a esta jugada espectacular para la selección de Venezuela Perfil zurdo, levanta la bola, balón que cae ¡Zapatazo de Ángel, el marco lo metió, golazo! Villanueva ¡Gol! ¡De Venezuela! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Villanueva, que zurdazo! ¡El hombre de Atlético Malagueño! ¡Cae la bola, no la deja caer al piso y la clava con un zurdazo! ¡Violento al fondo de la red! ¡Pasa sobre el rostro! ¡Diga y hace! ¡Y el balón se va al fondo de la fiaula! ¡Venezuela tiene dos peruceros a los doce minutos del segundo tiempo! ¡Aquí en el Estadio Nacional de Lima! ¡Venezuela dos peruceros! Comente Daniel Rafael Castillo La verdad que la selección de Venezuela ha tenido una noche bastante importante para el fútbol venezolano ha reaccionado de manera magistral en este tiro de esquina donde de esta forma hemos recibido goles importantes que nos han perjudicado en esta carrera hacia Rusia 2018 sin embargo hoy es la selección de Venezuela la que aprovecha esta pelota pasada en todo el frente del arco y recibe de esta manera Villanueva que consigue marcar este gol que va a tirar por el piso todas las aspiraciones de Perú que viene ya bajando los brazos viene colgando las oportunidades para dejar que Venezuela le demuestre que ha ido a ganar este partido que ha ido a entregar en todo en la cancha muy bien por la selección de Venezuela que no ha bajado los brazos que ha continuado después del penalti y no se ha defendido en ningún momento en estos 45 minutos más este segundo tiempo de 13 minutos así que creo que tiene una noche redonda la selección de Venezuela no la esperábamos pero se lo está demostrando a todos los que no creíamos en la selección que planteó el profesor San Vicente para la noche de hoy ¡Ojo! ¡La pelota! ¡El fondo se fue! ¡Gol! 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 Exactamente, a los 16 minutos del segundo tiempo, descuenta Perú, Paulo Guerrero, tiene 1, Perú, Venezuela 2. La pelota por la izquierda, el centro que cae, cabezazo abajo, gol. Se descuidaron y apareció Rui Díaz, Raúl, cabezazo al marco, la metió, gol. Gol de Perú, se queda la defensa, el centro que cae, cabezazo del jugador Raúl Rui Díaz, 48 minutos en el segundo tiempo y no puede Venezuela llevarse por primera vez esta victoria en el Estadio Nacional de Lima, Rafael Enrique Castillo. Sebalde de Agua Fría, solo ingresaba el jugador peruano, habían 3 defensas de Venezuela y un solo jugador peruano y este logra impactar sobre estas 3 defensas y marca entonces para dar el empate a la selección de Perú que si bien lo buscó en el último, ya en la recta final de este partido, sin embargo no fue más que Venezuela.